Cantaré la historia de un burro mañoso Cantaré la historia de un burro mañoso Mi papá tenía un burro, un burro peligroso Que cuando se enamoraba, me ponía medio loco Le ponía el aparejo y me iba a trabajar Y cuando se enamoraba, me tenía que tumbar Y se me tiraba al suelo y comenzaba a rebondar Y va, 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 y va Arriba los tigres, mi abuelo le dijo a papi Que no se fuera a pasear Que ese burro peligroso, que lo podía tumbar Que papá de ese burro rojo, también era un criminal Que cuando se enamoraba, vergüenza le hacía pasar Porque alante de la gente, no tenía que tumbar Y se le tiraba al suelo y comenzaba a rebondar Y va, y va, y va, y va, y va, y va Ahora tengo dos cachimbo que vienen de allá de España Dame de cachimbo Tranquilo burro, tranquilo Ay, pero qué burro, ay, pero qué burro Ay, pero qué burro, ay, pero qué burro Que venga la guardia y la policía El burro atrasó a la niña mía La tiró en el suelo, le dio dos patas Y la pobre vieja, no pudo hacer nada Y solo gritaba Ay, qué burro, ay, qué burro Ay, qué burro, ay, qué burro Y va, y va, y va, y va, y va, y va, y va Muevelo pa'lante, muévelo pa'lante Muevelo pa'lante, muévelo pa'lante Ay, vale de burro, ay, dale puya Que si yo te agarro, te dejo hincha Y va, y va, y va, y va, y va, y va Vamos, vamos, vamos Y va, y va, y va, y va, y va Vamos, Radio H